me encuentro en níjar la localidad más pobre de españa y aparte de explicarles por qué de todo esto ya que la realidad es un poquito triste lo bueno es que están las manzanas del mercadona vamos a preguntar a los lugareños que opinan que esta localidad haya salido como la más pobre de españa a nivel de renta la peña que iba a flipar porque aquí la peña no está acostumbrado a ver la peña grabándose y todo eso ya que bueno espera un poquito de show que graban tanto sitio ya que no tengo vergüenza ninguna estoy subiendo al top del pueblo que es la atalaya y me siento en el asasins creed os juro que hace poco estuvo jugándome el odyssey la antigua grecia y toda esta movida tío y me siento dentro del videojuego una de las cosas que me aprecio de grabados en youtube una es forzarme a hacer cosas solo porque sé que me encantan pero muchas veces me cuesta hacerlas y la otra es por consecuencia de esto que la experiencia de vivir cosas solas y recorrer sitios como puede ser un pueblecito escondido en almería se convierte en una experiencia buenísima y como podéis observar el municipio de níjar es muy bonito al final no deja de ser un pueblo de la costa mediterránea por lo que coge totalmente esta estética de zona árida con casitas blancas y azules es más diría que es prácticamente igual que cualquier zona interior de ibiza pero por muy bonita que sea no quita la realidad del por qué estamos aquí es que la localidad de níjar es actualmente la localidad con la renta más baja de españa que la renta actual de esta localidad es de 6.235 euros al año lo que redondeando significa 500 euros al mes por persona y quizá esta cifra de primera no impacta tanto pero tened en cuenta en los datos de 2022 la media de compra en un supermercado para una pareja para dos alcanzaba la cifra de 398 euros al mes lógicamente para este vídeo estamos teniendo en cuenta una localidad que en su mayoría todo el mundo tributa lógicamente en españa y muchísimas zonas donde hay una pobreza absolutamente abismal en comparación a este pueblo pero lógicamente son sitios donde ni siquiera la gente está de alta por lo tanto no se puede contabilizar pero a simple vista por ejemplo los vídeos de zaza podéis ver municipios localidades que son absoluta pobreza de verdad y bueno para los que les gusta la historia estamos ahora mismo en uno de los sistemas de defensa del reino de granada como veis la villa de níjar donde se ubicaba la compañía de milicia urbana el principal ingreso de los trabajadores del lugar se recibe por el trabajo de campo es decir invernaderos básicamente si miráis almería desde google maps veréis que hay un manto gigantesco blanco básicamente esos son invernaderos hay muchísimo almería tiene más de la mitad de los invernaderos de toda españa pero aquí se encuentra uno de los problemas ya que lo lógico sería que al haber tanto invernaderos tiene que haber una consecuencia directa de que debe generar muchísimos ingresos y es así básicamente el problema está en la mano de obra de estos invernaderos más del 95% de los trabajadores son inmigrantes y las condiciones laborales y económicas de esto pues lógicamente son como son pero bueno este es otro tema que da para otro vídeo en el que yo no me voy a meter para que le interese igualmente os dejo un link abajo donde tenéis la info del porqué de todo esto y la segunda razón pero no tan triste como la otra son los problemas de estacionalidad mi hija tiene una de las mejores zonas costeras de españa seguramente a muchos suene san jose cabo de gata playa de los muertos todas estas playas pertenecen a este municipio y esta zona tienen tres meses fortísimo que lógicamente son los meses de verano la pena que el resto de los meses del año la segunda gran potencia este municipio que la hostelería muere casi totalmente lo que hace que los contratos lógicamente sean temporales durante toda la estancia del verano y que el resto del año no hay literalmente trabajo hola buena una preguntilla este es un trabajo para la universidad de cómo funciona la hostelería de costa en temporada baja ahora no queda nada para cerrar empezamos a abrir el 25 de febrero pero sigue estando la semana muy muerta y pero bueno los fines de semana si es verdad que arranca un poquito depende del tiempo que hace y vamos aguantando ahí que mayormente todos los restaurantes de la zona están cerrados la calidad del cliente diferencia de hace muchos años en qué sentido en que la calidad del cliente el cliente no pide lo mismo tú puedes ver el restaurante lleno pero el que venía hace años para comerse un pargo ahora mismo viene y les piden una pizza o un plato combinado más barato es decir van variando en la santa junio junio este año ha sido malísimo pero julio y agosto ha recuperado todo lo anterior todo lo perdido entonces al final con lo que hacéis en verano prácticamente solventáis todo el año no 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 si por eso mismo todos todos los restaurantes están cerrados por lo mismo porque los dos meses de verano ganas para aguantar y para vivir todo el año yo por ejemplo yo personalmente tengo la suerte de tener un trabajo fijo pero después viene gente y no tiene trabajo fijo es que pasa que para engancharlo muchos restaurantes le prometen que van a trabajar durante todo el año van a trabajar le prometen el oro y el petróleo pero después las piedras en septiembre corriendo detrás es que no pero llega a venirse al restaurante de mi colega porque vaya crack por cierto ahora estoy de economía está complicada la carrera pero bueno se está a punto de terminar así con el tfg esta playa es imposible de venir cuando verano porque está tan llena de gente y eso contando con que no haga viento porque si no te tragan la arena vamos el bocate de tortillas te lo come lleno de miedo y saltamos al barrio más rico de españa pozuelo de alarcón en madrid la renta bruta de este lugar por persona decir por habitante es de 80 mil 244 euros en comparación a los 6.500 que había en níjar es una barbaridad además de ser el municipio con menor tasa de paro de españa exactamente un 6,4 por ciento y lógicamente también es considerado uno de los mejores gente para vivir de toda españa esto claro lógicamente si tiene billetes un momento porque me ha dado por buscar las casas en venta más caras de pozuelo de alarcón ostias mirad esta locura 12 millones 1100 metros cuadrados atención a esta locura piscinita pista de básquet tu gimnasio nada en esta puedes hasta hacer calla aquí tendría 50 pato y me quedaría con ellos perdón por este viento he decidido grabar el primer ejecuto día de la semana prácticamente todas las casas a las que voy bueno tanto casas como comunidades todas tienen portones de seguridad privada lo que hace es muy difícil que puedan entrar a robar a tu casa por cierto de una gráfica por aquí en la que se ve la tasa de criminalidad del año pasado si no me equivoco en este barrio aquí hemos justo una casa que están construyendo y son increíbles madre del señor me encanta la arquitectura que tiene es verdad que cada vez lo minimalista me gusta menos al final últimamente estoy buscando muchas cosas por interés a raíz de pesetas de contar inspiración en cosas y siempre de que creo que el minimalismo está decayendo muchísimo y creo que se volverá a poner de nuevo de moda el maximalismo o si no es maximalismo algo más clásico más colores vuelta un poco a las alfombras y todas estas cosas y como os he contado antes el porqué de la renta tan baja de níjar aquí os cuento el porqué de la renta tan alta de pozuelos y es que hay unas cuantas urbanizaciones privadas entre ellas la finca que mucha gente les sonará porque ahí viven la mayoría jugadores del real madrid y bueno ya no son los jugadores de actores gente muy tocha de españa y es por eso porque no se puede entrar pero vamos ni viviendo ahí te dejan pasar es una locura lo veis aquí no se puede pasar esto es como la moncloa donde vive cristiano ronaldo vemos cámaras de seguridad por todos lados esta es la organización de los lagos donde vive cristiano ronaldo aquí es imposible acceder y si por algún casual alguien que viva ahí no sé tibó courtois me deja pasar a la finca para poder grabar cositas y hacer un nuevo vídeo sobre las mejores casas de la zona más rica de españa era increíble pero bueno mientras tanto me voy a mi casa a comer que compro pollo y no me voy a dejar aquí 50 eurillos para comer un menú del día adiós señores